Estimado maestro, buenas tardes. Soy el estudiante Raúl Ramos Sánchez de la Escuela de Derecho del primer ciclo. En esta oportunidad voy a exponer la relación de la ciencia con el desarrollo económico del país. Para empezar, quisiera iniciar hablando sobre lo que es ciencia, que es una rama del saber humano que se encarga de estudiar los fenómenos sociales, naturales y formales. Asimismo, estudia las ramas de las ciencias naturales, sociales y formales. En las ciencias naturales encontramos la biología, la química, la física, la geología. En las ciencias sociales encontramos sociología, historia, economía y ciencia política. En las ciencias formales encontramos la lógica y la matemática. Asimismo, también quisiera hablar de economía, que es una ciencia social que estudia la manera de administrar los recursos que se tienen disponibles para satisfacer las necesidades. Asimismo, también la economía, estudia la economía positiva y la economía normativa. Dentro de la economía positiva tenemos la microeconomía y la macroeconomía. En la normativa tenemos la política económica. Asimismo, también vamos a hablar de cómo se relacionan estas dos, la ciencia y la economía. La relación entre ciencia y economía es un tema de gran actualidad. Atrae la atención tanto del mundo científico como en el empresarial y el político. La participación del Estado en la economía es fundamental, ya que gracias a ello se da la redistribución de la renta, asignación de recursos, promoción del crecimiento y regulación de la economía. Por último, la inversión en ciencia y tecnología es clave para el desarrollo de un país, ya que esto impacta directamente en el crecimiento del Producto Bruto Interno y aumenta la productividad, la que se traduce en una mejora de la calidad de vida de toda una población. Muchísimas gracias.